En Cartagena del Chairá las autoridades adelantaron Consejo de Seguridad, igualmente en seguimiento al nuevo decreto sobre el aislamiento preventivo y las medidas de seguridad al COVID-19. El alcalde Gilberto Molina del municipio de Cartagena del Chairá implementó todas las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de esa comunidad del norte del departamento del Caquetá y prevenir los contagios de COVID-19 en su municipio, medidas como el aislamiento social, el uso de tapabocas y de igual manera acatando los decretos del orden nacional y departamental. En el municipio de Cartagena del Chairá nos hemos reunido con los diferentes gremios y con los sectores del comercio para empezar a socializar el nuevo decreto que va a regir a partir del día lunes en el municipio de Cartagena del Chairá, con el ánimo de ir reactivando gradualmente la economía en nuestro municipio, ya que hoy tenemos la gran ventaja de no ser un municipio COVID-19, entonces tenemos la ventaja de que podemos de una u otra forma empezar a reactivar la economía con todas las medidas de bioseguridad. Por eso hoy la invitación se la estamos extendiendo a todos los comerciantes con los cuales nos hemos reunido para socializar los temas y decirles cuáles son el compromiso de ustedes y el compromiso nuestro. Primero decirles que los almacenes que van a poder abrir sus establecimientos comerciales son los de ropa, los de calzado, los de venta de celulares, las prenderías, los electrodomésticos, los talleres de mecánica para motos y carros, los de publicidad, las papelerías. De esa manera en el municipio de Cartagena del Chairá se mantienen los puestos de control de las autoridades y la comunidad para garantizar transparencia en el proceso de seguridad de las personas que ingresan o salen de este municipio. Los estancos los pueden hacer pero solamente a domicilio, las verdurerías, las ferreterías. Los vendedores ambulantes tienen que ir regulados con el pico y cédula. Los mototaxis y motocarros también tienen que prestar un servicio regulados de acuerdo al pico y cédula que corresponda y tener las medidas de bioseguridad. Los establecimientos comerciales deben de tener un punto de desinfección al ingreso y también deben de exigir a las personas que ingresen utilizar el tapabocas. De esta manera el municipio de Cartagena del Chairá se ha convertido en uno de los municipios de mayor actuación frente a la amenaza del COVID-19, trabajando en materia preventiva y de igual manera logística con ayudas a las familias vulnerables.